Una audiencia que hemos citado hoy como testigo, como principal testigo al ser ex-presidente del Consejo de Liberante, las chicas perjudicadas en esta cuestión me ofrecieron como testigo. Y realmente, simplemente ratificar lo que las chicas se están sufriendo hasta este momento, el no pago del Ejecutivo Municipal, los haberes correspondientes, obviamente, a los servicios que ellos prestaron por dos años. Obviamente que yo como ex-presidente del Consejo de Liberante, ratifiqué la situación realmente que han pasado estas chicas y también, obviamente, que haciendo alusión a que en ese periodo había nombrado a dos empleados masculinos y en la cual estos dos empleados masculinos habían cobrado sin ningún tipo de problema. Entonces, yo realmente lo considero como una violencia de género. Yo creo que esto, lo que el Ejecutivo Municipal, negarse a pagar los haberes de estas dos chicas, realmente, obviamente, por el solo hecho de ser el sexo femenino, queda, obviamente, evidentemente, una violación de género. Así que es eso. Bien. Para destacar, hay una causa judicial que está en la Corte de Justicia, paralelamente hay otra causa, otro expediente que se hizo a través de Inadio. Exactamente. Es un expediente paralelo, que han presentado, obviamente, los abogados de estas dos chicas, uno por la justicia y sí, y Inadio es paralelo a esa presentación de la justicia. ¿Usted qué dijo en su testimonio? ¿Ratificó que estas empleadas prestaban servicios? ¿Lo hacían periódicamente? Sí, seguramente que sí. O sea, ratificado, obviamente, que estas dos empleadas habían prestado normalmente los servicios, lo que es dentro del Consejo de Elebrantes, porque, inclusive, yo la he nombrado a estas dos personas, tanto como a estos dos masculinos, también, que le hacían mención hace un rato. Así que, sí, simplemente ratificar de que todo acto administrativo y el funcionamiento, o sea, el desempeño que tuvieron las dos chicas dentro del Consejo de Elebrantes, se lo hizo durante los dos años, en lo que le fue negado el cobro de los haberes, ¿no? ¿Por qué cree que el acto de Internet de Medellín no les abona el sueldo a las trabajadoras? Y, bueno, te reitero, simplemente discriminación de género, por ser dos mujeres que piensan políticamente diferente al partido que él preside, simplemente es eso, ¿no? Porque, ¿cómo te puedes explicar de que a dos empleados que nombrados masculinos le pagaron sin ningún tipo de problema, que, inclusive, después se los fue nombrado en planta permanente, ¿no? Así que, es eso, ¿no? Yo creo que no hay otro motivo, por ser dos chicas, de pensar diferentemente en las cuestiones políticas, el intendente no les pagó. Gracias. Gracias. Gracias.